Hola botineros, ¿cómo están? Mauricio Pellegrino, que sonaba en estudiantes, se convirtió en el nuevo técnico del Leganés de España. Será su tercera etapa en la Liga, ya que anteriormente fue de Té del Valencia y del Alavés. Daniel Angelisi no tomó de todo bien cómo se viene dando la negociación por Gustavo Gómez, y hay fastidio. Si bien no está caída totalmente, sí se complicaron las cosas, y bastante. El presidente de Boca iba a viajar a Europa para pulir los detalles del traspaso, pero se dice que canceló el vuelo. Hay algo que le hizo ruido en la negociación, en la que está el jugador, su representante y el club italiano. ¿Se estará dando cuenta que el paraguayo no tiene ganas de jugar en el Ceneise? Ariel Holland habló con el Gato Silva, un volante central de la selección chilena al que el Cruz Azul declaró transferible. El técnico lo quiere en Independiente para tener variantes en la Copa Libertadores. Eso sí, su sueldo no es nada barato. Racing anda con necesidades de reforzarse, principalmente arriba, donde Lautaro Martínez dejó un hueco importante. En las últimas horas, Eduardo Caudet llamó telefónicamente a Roger Martínez, quien está actualmente en Villarreal de España, aunque juega poco. La idea es que el jugador presione para lograr un préstamo. Otro por quien estaría interesado el chacho Caudet es Ariel Rojas, de poco rodaje en River. Sin embargo, la idea del volante y de Marcelo Gallardo es que siga en el millonario, confiando que una buena pretemporada podría ayudar para mejorar su nivel. Mientras tanto, Banfield intentará negociar con River la continuidad de Nicolás Bertolo, y también estaría interesado en Ivan Rossi ante una posible venta de Eric Remedy. Islandia, rival de Argentina en la Copa del Mundo, perdió 3-2 ante Noruega. A falta de 10 minutos para finalizar el encuentro, los vikingos cometieron dos errores claros en defensa que le costaron la derrota. En tanto, Nigeria cayó 2-1 con Inglaterra en Wembley. Fernando Gago fue a Barcelona para seguir la recuperación de su rodilla con un especialista, y aprovechó para visitar a sus ex compañeros de la selección argentina en la concentración. Los dirigidos de Jorge Sampaoli realizaron este sábado un trabajo de defensa contra ataque en espacios reducidos y con nombres mezclados. De esta manera, todavía no hay pistas en torno a los integrantes para el armado de un equipo titular para lo que será el debut ante Islandia. Dicen que en estas últimas prácticas, incluso se probó a Messi de falso 9. Gonzalo Higuaín dialogó con Taze Sports y destacó la buena recepción del público argentino en los días en los que el albiceleste estuvo en el país. La verdad que me hayan cubriado mi nombre en muestras de cariño y de apoyo en una cancha como la de Boca, no me lo esperaba tan así, y es de agradecer, ¿no? Chiquito Romero fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla por el mismo especialista que trató a Sergio Agüero, y está en condiciones de empezar a trabajar para volver al fútbol. La operación fue realizada en Barcelona y tendría para tres semanas de recuperación. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.